La granja de Billy Mason ha estado floreciendo durante 17 años. Soy un agricultor orgánico, me especializo en tomates reliquia, que soy dueño del dominio Tomatogod.com. No solo disfruta de los frutos de su trabajo en el exterior, sino también en el interior. Me encanta la vida y, ya sabes, crear y cultivar cosas. Nada detiene a Billy. A pesar que ha vivido con hipertensión durante los últimos 30 años, a veces tomaba hasta 8 medicamentos. Y entonces tuve un episodio de depresión arterial que me mandó a urgencias. Ahora la gente como Billy, que son resistentes a la medicación o simplemente cansados de los efectos secundarios, tienen otra opción, denervación renal. En las personas con presión arterial alta, a menudo hay una gran cantidad de tráfico nervioso entre el cerebro y el riñón. El cerebro le dice al riñón que retenga sodio y el riñón le dice al cerebro que provoque vasoconstricción. Es como dos adolescentes peleándose. La denervación renal funciona modificando la transmisión nerviosa entre la cabeza y el riñón. Metemos un cáteter por la arteria efemoral de la pierna, subimos hasta el riñón, modificamos los nervios de ambos lados. A continuación, el ultrasonido se utiliza para interrumpir la función de estos nervios. Y con el tiempo de esos nervios, el tráfico se ralentiza y la presión arterial baja. Y funcionó para Billy. Tengo 73 años y todavía lo estoy pateando. Su presión arterial es más baja y ha regresado a ensuciarse las manos haciendo las cosas que ama. Dos dispositivos de denervación del nervio renal han sido aprobados por el FDA. Después del procedimiento, se retira todo y el paciente se va a casa el mismo día. Entre los efectos secundarios, se incluye el pequeño riesgo de infección por la inserción del cáteter, pero no hay daños en la arteria y el riesgo es inferior al 1%. Para Salud y Vida, Naomi De Lucía con Noticias RGB.